¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que me iba a arrancar el rostro, que me iba a desfigurar. Y en realidad todos esos miedos tienen que ver con miedos de otro orden. Entonces, el arte es una herramienta para traspasar los miedos y encontrar esa fuerza no controlada que da la vida. Por cada guión que hago tengo un dron volando y cuando vuelvo lo miro con una mirada un poco más fresca. Esta me la vendió una señora muy, muy amable, que también me vendió parte de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!